Música 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 Ey Bravo tutti chavales Vamos a jugar un juego nuevo Se llama Zeno Flash 2 Que traducido al español Que vosotros sabéis que me gusta traducir los números de juego Significa Reparte hostias como panel 2 Vamos a jugar directamente la campaña Que es capitulo 1 Partida de un Jugador Fácil, normal Yo había visto el 1 Pero no lo había jugado nunca Y digo, joder, porque vamos a empezar con el 1 Pudiendo empezar con el 2, ¿no? Mucho mejor, coño Bueno, vamos a ver de que va Esta mierda Oye, el pájaro Muy bien Es todo así de rollo como muy Muy falso, ¿no? Las caras de Tia, mira un... Tia, que parece el muñeco de la Michelin, joder Panza, tío Eso supongo que... Que seré yo la... La tia esa Como se hizo ahorrarlo Y entonces se va a pintar bigoter Bueno, tranquilo ¿Qué hiciste? Es que es difícil mirarte cuando habla, hijo mio Esa cara, coño No me importa lo que el golem puede hacer Y seguro que no hice nada para él Oh... Sé lo que el golem puede hacer Puede poner a tu padre o madre en una caja ¿A tu padre? Uy, me... Había leído puta madre En una jaula ¿Qué más puede el golem hacer? ¿A tu padre o madre en una jaula? ¿Qué coño quiere decir padre o madre en una jaula? Pongo a tu padre o madre en una jaula ¿Qué te díais a ese cara negro, ¿no? Bueno, si te intentas tomar una lucha Puedes tener un... No, no, no te vas a jugar No te vas a buscar con la chica No te voy a tener que ir a la chica No te quiero dar la chica de la chica de la chica Cuando te sientes que te tenemos que sacar tu pie Bueno, al lío Botón derecho, puñetazo derecho Botón izquierdo, puñetazo izquierdo Claro Claro, bloquear, y la Q fija el objetivo, así lo fijo, vale, vale, 3, fuera, va a ser peor, más fuerte, vale, ya lo tengo dominado, voy a bajarle la sensibilidad, que no soy un pro, me gusta, no sé, a mí me gusta la sensibilidad, siempre así bajita, y luego ya con el botón del ratón le pongo más asedas, hostia, ah, vale, que es un combate aquí, a lo Teken, te voy a, y ahora te voy a, hostia, eh, eh, quieto, vale, ya va, va mal bajo borracho, o es que le he metido una, oh no, hostia, no te levantes, te he dicho que no, Levanta, a ver, eso ya, ya lo jodido, hostia, que, madre mía, que hermosura, pues esto, parece, había un anuncio de huevo kinder, tío, tiene toda la cara del de. Hostia, que este me está, hostia, que me van a matar y todo, quieto, no, no me, a ver, este ya está, tío, eso, me lo tomas por culo, el a este. Hostia, que te, que eres, cabalín, todo el mundo aquí. Ya ves, cuando estoy así es que se ve que me canso Entonces lo quito de aquí Vamos Lleva ahí piercing colgado en los michelines Por culo Bueno, vamos Aquí ya me he reventado a todo cristo Hostia Si, si No te doy porque, vamos Que me das pena, ya Bueno, a ver Hostia Que yo Me va a pegar Me va a pegar tú, de que, de que Hostia, que este es nuevo What a Hostia, este Ya está Vamos a ver si puedo pegarle a alguien más Qué coño, ya que estoy aquí Madre mía Necesito Una Gillette Un pao este Y un corta uñas, por favor que alguien le dé Un puto corta uñas Y el camarero también Guapísimo Bueno ¿A dónde tengo que ir ahora joder? No sé a ver Por aquí No sé a ver si La concha de tu mano hoy La concha de tu mano hoy La concha de tu mano hoy Lo vamos a matar a todos La reputa madre que yo te pario Otro video, fuera, a nadie le interesan los videos, coño, venga Hostia el galgo Mayúscula, izquierda, pulsar para... Hostia Bueno, no pasa nada Este también quiere... Yo peleo con todo el mundo aquí Enano, gordo Cerdos con piercing en los michelines, con todo Que coño, eh Esto que es un... Este vende cupones Un macho Los personajes son... El que hizo esto, tío Estaba así... Fumado... Se había metido de todo porque... Espérate que ya he cogido un arma, eh Que ya he cogido un arma No sé que disparará una... Cabeza de pescado, pero... Pero tengo arma Bueno, un... Un camello... Ah, es para hacer puntería Ah... Este... Fuera... Este... Fuera... Madre mía... Rock to goal... Rock to goal... Hostia... Muy... Muy fea o feo... Lo que quiera que sea eso, tío ¡Chocadoobie! ¡Dobly chocadoobie! ¡Dobly chocadoobie! Madre mía... Madre mía... ¿Donde va? Con esa prisa que me llevo... ¡Hey! ¡You can... ¡Wow! 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 ¡Mi equipo versus... Dos tíos con... Con bolsas del... Mercador en la cabeza! ¡Sí! Madre mía, que... ¡Y le pega! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Es así en plan... Oye, que... ¡No me caes bien! ¡Papu! 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 No sé... De hecho hay algo... No sé... He tocado a todos los botones... ¡Papu! 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 Aquí de abajo creo que había... Muy bien viceversa... Muy bien viceversa... Muy bien viceversa...